Gracias por aceptar la invitación aquí a Leco Multimedios. Gracias. Gracias por recibirnos. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿qué nos traen por acá, primero? Primero, encontré una excusa para venir a Tandil, para mí siempre es conectarme de vuelta con mi infancia, con mi abuela, con mi tío, con esos momentos, esos recuerdos que te quedan para siempre, ¿no? Y bueno, le dije a María Eugenia si estaba para acompañarme a Viver, circulando por la provincia mucho más que lo que puedo yo, que estaba a circular por todo el país. Y quisimos venir también a comprobar, visitamos a Martín. Vamos a darme, vamos a darme, ahí está. A Martín, un pequeño productor, que estaba en la siembra de cebada y de trigo. Comienza, ¿no?, este cultivo que le da vida al invierno argentino, que venimos de una sequía que nos ha golpeado a todos, ¿no? Una sequía tremenda, dicen que la peor en más de 40 años. Pero ahora siempre hay revancha y por suerte el productor argentino, el chacalero argentino, sale de vuelta a apostar. Y esperamos batir un nuevo récord de cosecha de trigo en unos meses. Dicemos que el año pasado tuvimos la más grande de la historia, 18 millones y medio de toneladas. Eso significa más de 616.000 viajes de camión, ¿no? Eso es mucho trabajo para mucha gente. Y ahora esperamos que eso crezca en 100.000 hectáreas más, por lo menos. Así que realmente en enero reventemos el acopio de trigo, que hoy lo podemos exportar sin ningún tipo de problema. Lo podemos procesar, acopiar, transportar. Eso, insisto, de vuelta es todo trabajo, ¿no? Que es la obsesión que tenemos con la gobernadora, llevar trabajo a los bonaerenses para que realmente de esa manera podamos progresar. Presidente, ¿qué otro planteo le pudo hacer el productor? ¿Qué le comentó? ¿Qué le comentó? Que bueno, que lo que ellos quieren son reglas de juego claras, ¿no? Que puedan proyectar, que puedan saber. Y yo les dije, bueno, la regla está clara, las retenciones se fueron y no van a volver. Eso usted lo vuelve a continuar. Claro, es bueno eso. Seguramente, porque para aquellos que dicen, no, conviene, nunca puede convenirnos algo que nadie en el mundo hace. Yo tengo esas reglas que cumplo en mi vida, ¿no? Si los otros 99 no hacen eso, ¿por qué yo voy a ser el único inteligente que lo tengo que hacer? El mundo entero lo que hace es subsidiar las exportaciones. Entonces se creó algo que se llama la Organización Mundial del Comercio, donde aquellos que hacen trampa porque subsidian por demás, no solo le devuelven los impuestos, sino que le dan plata por abajo de la mesa para que le pueda vender algo a otro de al lado, sacándole el mercado al otro país, ahí se discute. Bueno, el único país del mundo, el único, que castiga al que quiere exportar, o que ha castigado al que quiere exportar, es la Argentina. Porque acá teníamos retenciones a todas las exportaciones industriales, a la minería, a la agricultura, a la ganadería, una locura. O sea, es decir, vos qué querés exportar, trabajo argentino, yo te voy a castigar. No, hay que alentar a que podamos exportar productos hechos por argentinos. Por eso, esto es una decisión que tiene que ver con la sensatez de cuidar el trabajo argentino, no de beneficiar a un sector como algunos lo quieren vender. Siempre escuchamos, no, acá se beneficia a la gente del campo. No, se beneficia a todo aquel que pueda exportar. Lo mismo se le sacaron las retenciones, insisto, a todas las exportaciones industriales, como también a la minería, porque para algunas provincias, la minería es como para la provincia de Buenos Aires, la agricultura, ellos no tienen campos fértiles para poder sembrar y cosechar productos y alimentos. Ellos tienen solamente recursos minerales, y que si no los pueden exportar, no hay trabajo para ellos. Hablo de los sanjuaninos, los catamarqueños, los jujeños, etc. Presidente, estamos con el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal. Estamos en Duplex, a través de la radio y el canal del ECO. Sí, presidente, yo le quería preguntar, bueno, respecto a lo que hacía referencia, porque hay algunos sectores, sobre todo, bueno, aquellos que tratan de incorporar o de crecer en el mercado de la carne porcina, que también están sufriendo lo que tiene que ver con la importación, ¿no? Y en algunos casos, el dumping en estos productos. ¿Qué tipo de controles se van a poder realizar ahí? Todos. Tenemos que ser inteligentes, de cuidarnos, que justamente lo que te decía recién, lo que la OMC cuida es que no te hagan dumping, ¿no? Pero vamos a cuidar. Pero también hay que entender que hemos abierto, ahí está el Ministro de Agricultura que nos acompaña, más de 60 mercados para decenas de productos argentinos, que lo que buscamos es realmente poder vender, ¿no? Todo lo que podamos, ¿no? En términos de carne, que viene explotando la exportación de carne. Y bueno, cuando volvás a pedir a alguien que te abra su mercado para poder vender, él te dice, bueno, vos abrime tuyo. Entonces, decidí vuelta, ¿no? Claramente es así como se maneja el mundo. Pero hay que cuidarse a través del control que hace la Secretaría de Comercio, lo que hace el SENASA, que cuidemos tanto el tema de que no nos van a traer algún problema en términos fitosanitarios, como que tampoco nos hagan dumping con los precios. Sí, sí. Rodrigo, mientras Rodrigo hace la consulta, le vamos a colocar un micrófono al Presidente. Rodrigo. ¿Se verteando o no? Sí, perfecto. Estoy hablando acá, hay nadie. No, no, no. Pero para, ¿qué más cómodo? ¿Qué es el tránsito? Sí, no, en este caso era la consulta para la Gobernadora Vidal, que se está viviendo una jornada de paro en la Provincia de Buenos Aires, los docentes están realmente en una situación compleja, con confrontación directa, más allá incluso de lo que han sido los adelantos a cuenta de los sueldos. Hoy también ha trascendido lo que tiene que ver con algunas posibilidades de que pasen a distrito, algunas áreas específicas, y que esto traiga consigo que, por ejemplo, no se les permitiera la movilidad. Hablando a grandes rasgos con la gente del Frente de Unidad Docente, hablan directamente de un ensañamiento, una persecución para con ellos. Gobernadora, le pregunto si realmente está tan rota la relación como para no poder generar una situación mejor que la que se está dando en la educación de la Provincia de Buenos Aires. Primero, dejar en claro las prioridades. Dentro del sistema educativo, los adultos no somos los protagonistas. Los protagonistas son los chicos. Y todo lo que acordemos, debatamos, tiene que tener a ellos como prioridad. Porque lamentablemente, y gracias a que el Presidente pone la verdad sobre la mesa, medimos desde hace dos años lo que los chicos aprenden y lo que no, y entendemos que tenemos mucho para mejorar. A mí no me conforman los resultados de las evaluaciones de la Provincia de Buenos Aires, sobre todo en lengua y matemática. Pese a que hemos mejorado un poquito en lengua, en ciencias sociales y naturales, en matemática todavía estamos con serios problemas. Y cuando nos sentamos en la mesa, la prioridad tiene que ser cómo entre todos, gobierno, dirigentes gremiales, familia, docentes, hacemos que los chicos tengan mejores resultados. Y no hay confrontación. Yo no siento que estemos en una confrontación con los docentes. Sí hay desacuerdos con los dirigentes gremiales. Pero eso no ha impedido el diálogo. 16 reuniones, 8 propuestas distintas, paritarias. Una justicia que nos acaba de decir en un fallo la semana pasada que el gobierno ha negociado de buena fe, que las 8 propuestas que presentamos eran distintas, a diferencia de lo que decía el Frente Gremial Docente. Y los vamos a seguir convocando. Pero sin duda poniendo la prioridad no solamente en el salario, que por supuesto los docentes merecen ganar mejor, y por eso es que hemos dado adelantos a cuenta de paritaria para que no pierdan contra la inflación y para que el desacuerdo que aún tenemos con los dirigentes gremiales no los perjudiquen. Lo vamos a seguir haciendo, pero mientras tanto pasan cosas en la educación de la provincia. Mientras tanto hay 110.000 adultos más, mayores de 18 años, que el año pasado que deciden terminar la primaria y el secundario. Mientras tanto cuando terminen las vacaciones de invierno va a haber un tercio de las escuelas primarias públicas que van a empezar con robótica. Mientras tanto hay 2.000 escuelas que son las más pobres y las que tuvieron peores resultados, que durante todo el año pasado tuvieron a sus directores capacitándose en universidades públicas y privadas para poder mejorar la educación de cada una de esas escuelas y tienen más docentes de lengua y matemática y más horas de lengua y matemática. Entonces siguen pasando cosas para mejorar el sistema educativo mientras nosotros seguimos dialogando y seguimos dando adelanto a cuenta de paritaria para que los docentes no pierdan. Pero hoy peligra el reinicio de clases después de las vacaciones. Eso han dicho los dirigentes gremiales. La verdad que yo lamento, lamento que a tanto tiempo de que todavía terminen las vacaciones ni se empezaron las vacaciones, ya se esté anunciando un paro. Me parece que ese no es el camino, que los únicos que pierden son los chicos y las familias. Y tampoco ganan los docentes. El Frente Unidad Gremial en los últimos 10 años ya lleva más de 125 paros y eso no mejoró el salario docente. Ellos mismos decían el año pasado que había docentes que ganaban debajo de la línea de pobreza. Hacía 10 años que negociaban paritarias. Y evidentemente tantos paros no trajeron mejor resultado ni a los chicos ni a los propios docentes que defienden. Y lo peor de todo y lo que más duele, al contrario de lo que pasó cuando el presidente fue jefe de gobierno de la ciudad, las familias cada vez más eligen la educación privada. Hacen enormes esfuerzos por pagar cuotas muy bajas para no ir a la escuela pública. Entonces esos 10 años de más de 120 paros trajeron una privatización de la educación pública. De hecho, no la privatizó ningún gobierno. Entonces creo que ese no es el camino. Estamos en vivo a través de la radio y el canal del ECO con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y la gobernadora María Eugenia Vidal. Presidente, hoy hay una jornada sumamente importante en toda la República Argentina. Tiene que ver con un paro general convocado por la CGT, aparentemente con un alto acatamiento respecto del desacuerdo con las políticas que se están llevando a cabo. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo lo recibe? Que claramente es la misma línea de lo que decía María Eugenia con los paros en la educación. No contribuyen a nada, no suman. No suman porque yo no creo que haya habido un gobierno en décadas con tanta preocupación por el empleo, por el trabajador, por generar nuevas oportunidades, por fortalecer los empleos que tenemos y crear nuevos. Lo que hay que hacer es seguir haciendo lo que venimos en conjunto realizando, que son sentados alrededor de una mesa, estas mesas de la productividad que arrancaron con las de Vaca Muerta para volver a empezar a tener gas propio y petróleo propio. Siguieron con la de la carne que nos permitieron sentar a toda la cadena, que no había pasado nunca en la historia. Nunca, a cada una de estas mesas para el arroz, hablamos también para la carne aviar, para el cerdo, para la metal mecánica, para la maquinaria agrícola, para la industria automotriz, para el turismo. Todas estas mesas que estamos organizando por todo el país. A cada una que voy, lo primero que arrancan los interlocutores que van desde el mundo empresario, del mundo trabajador, a todos los proveedores del sistema, es, gracias Presidente, nunca un Presidente se había sentado con nosotros a escucharnos cuáles son nuestras necesidades para poder crecer. Y ese es el camino. El camino es yo sentarme con ellos, con la FIPA al lado, con los gobernadores al lado, con el CENASA, la aduana, que son los grandes cucos, ¿no? Que todo paran, que todo complican, para tratar de facilitarles la vida. Y ahí salieron todas estas iniciativas que apuntan a que las pymes tengan en esa ley pymes un sistema de gestión, que recién hablaba con Martín, este pequeño productor, que tiene su pyme, porque hacía muzarella también, a partir de la leche que produce en su tambo, que me dice, no, no, lo que me facilitó la ley pyme a mí, poder trabajar, hacer menos trámites. Este tema que en vez de siete registros que tienen hoy los productores agropecuarios para anotar su producción agrícola todos los años, van a tener un solo registro por Internet, recuperando un montón de tiempo, tiempos que van a usar para trabajar, para desarrollar nuevas oportunidades, porque en la medida que cada uno crece, necesita alguien que lo ayude. Esa es la idea, ¿no? Que vos traigas a otro a trabajar con vos para poder así agrandar la familia argentina, que en el último año, dicho sea de paso, que no coincide con estos reclamos que se hacen alrededor del paro, se generaron más de 600.000 puestos de trabajo. Entonces tenemos una Argentina que viene creciendo. Ahora tuvimos un problema, lo hemos tenido que enfrentar, cambiaron las condiciones del mundo, nos agarró la sequía, pero ahora vamos a volver a retomar el camino de crecimiento. Y la forma de fortalecerlo es que nos sentemos todos alrededor de la mesa y digamos que cada uno quiere lo que tiene que hacer. Bien. Hablábamos al principio de su mandato del segundo semestre, después de los brotes verdes. ¿Cuándo estima usted o cuándo estiman ustedes que esto puede verse, digamos, no en la macroeconomía, sino en la gente, en los demás abajo? Digamos que nunca nada va a ser parejo en términos de lo que va a pasar en la economía del siglo XXI. Tenemos que entender que es una economía que está cruzada por la revolución tecnológica. Entonces van a desaparecer empleos tradicionales y se van a crear nuevos. Lo importante es que si vamos mejorando la capacitación de la gente, vamos trabajando juntos, sector público y sector privado, los argentinos podemos ser parte de todos esos nuevos trabajos que están llegando al mundo y vinieron para quedarse porque la tecnología es una realidad. Recién María Eugenia habló de la robótica, de las impresoras 3D en las escuelas, de programación en las escuelas. Por eso, porque estamos obsesionados con nuestros chicos, tengan las herramientas para ser protagonistas del siglo XXI y las van a tener, las van a tener porque más allá de algunos gremios docentes que no lo entienden, los docentes en general sí lo entienden y nos piden ayúdenos a capacitarnos porque queremos darle a los chicos herramientas para que con este aparatito que ya es como una computadora, que es el celular, puedan acceder vía aplicaciones e internet a todo lo que hay disponible porque este es un país de gente. Primero, buena gente y segundo, talentosa, creativa y eso es lo que necesitamos darle herramientas y les aseguro que así como enero, febrero y marzo, recordemos Claudio, que decían, no se nota, ahora todo el mundo dice ojalá pudiésemos seguir creciendo como enero, febrero y marzo, que teníamos récord de cemento, de pavimento, de acero, de autos, de venta de motos, de turismo, de producción agropecuaria, bueno, eso que hicimos ese trimestre antes que aumente la tasa en el mundo, cuando nos agarre la sequía y aumente el petróleo, lo vamos a retomar, trabajando juntos, dialogando alrededor de una mesa, diciéndonos la verdad, no queriendo sacarle ventaja al otro, no queriendo abusar de un privilegio que no corresponde, porque queremos vivir una Argentina justa, donde aquel que trabaja, que es la mayoría de los argentinos, aquel que se levanta a las 6 de la mañana, como recién Martín, el chacarero, el contratista que trabajaba con él, haría no sé cuánto grado bajo cero ahí cuando subimos el asembrador o la gobernadora que me decía, qué día este, bueno, eso es lo que mueve el país, y a ellos hay que darle las herramientas para que nos ayuden a crecer. Presidente, tenemos que cerrar, porque ya no tenemos tiempo, una pregunta cortita y una respuesta breve, por los tiempos de ustedes sobre todo. Sí, yo lo escucho al presidente y siempre por ahí, en general uno los ve mucho más optimistas a los presidentes hablando de la situación del país de lo que uno realmente siente, o qué pasa con el tema del salario real que ha caído. Hay dos cuestiones que en campaña, recuerdo, presidente, hablamos de pobreza cero y de inflación, que hoy esto no se ve, digo, qué va a pasar con esto, cuáles son las medidas, hoy sabemos que, bueno, somos un país emergente, que puede haber más inversiones, pero en el salario real, en el trabajador, cada vez esto está golpeando más. Es muy bueno tu punto. Primero dejame destacar, porque así seguís diciendo que soy optimista, que el mundo ha demostrado una vez más que confía en lo que podemos hacer los argentinos. Y por eso el apoyo que hemos recibido con un acuerdo que nunca había existido en la historia del Fondo Monetario, de tanto apoyo a un país como el que nos dio a nosotros, para fortalecer el crecimiento, no para achicarnos, justamente lo contrario, para poder seguir expandiéndonos. Lo mismo que habernos pasado de fronterizo a emergente, fronterizo era como que estábamos fuera del radar, ahora volvimos a estar en un lugar de más respeto. Todavía nos falta muchísimo en términos de construir más confianza respecto del mundo, porque tenemos muchas décadas de incumplimientos. Ahora, parte de esos incumplimientos es que tenemos que llegar a ser un país donde tengamos una inflación de un dígito. Recién lo hablábamos, recién también con el productor Chacarero, recién, diciéndome, yo necesito menor inflación, porque la inflación nos mata. Y yo le digo siempre, la inflación mata a aquel que quiere trabajar, perjudica al que menos tiene. Entonces tenemos que seguir con el compromiso juntos, por más que hayamos tenido más complicaciones de las que pensábamos, con el tema de las tarifas atrasadas para poder bajar la inflación, a seguirla bajando. Y ahora, el año que viene, vamos a tener una inflación menor que la de este año, y esperamos en el 2020 llegar al dígito y consolidarnos ahí, que nunca más la inflación esté entre nosotros. Ahora, el salario. Cada industria, cada empresa, cada sector tiene que discutir su paritaria. Y es libre. Y esperamos que se cuide el salario de la gente. Distinto la posición y la situación de los gobiernos, que tienen algo, que empezamos a internalizar, que es la mochila que no nos deja crecer, Claudio, que es el déficit fiscal. Que es gastar más, el Estado gasta más de lo que nosotros ya pagamos de impuestos, que no podemos pagar más impuestos, porque somos de los países que más impuestos pagan en el mundo. Entonces necesitamos que cada intendente, cada gobernador y el gobierno nacional, vivan con los recursos que nosotros le damos, no gastando de más. Entonces, en la medida que eso lo vayamos poniendo en caja, lo vayamos ordenando, el crecimiento se va a potenciar. Entonces, mientras tanto, cada gobierno puede pagar a sus empleados, por más que merecerían ganar muchísimo más, lo que pueden pagar. Lo mismo que cada sector de la economía real pagarán o no va a poder pagar. Esta es la realidad de lo que todos queremos. Un país que con la verdad sobre la mesa haga las cosas lo mejor posible. ¿Para qué? Para que cada vez más argentinos, en forma justa, tengan un buen trabajo, un buen salario, puedan desarrollar a su familia y así puedan ser más felices. ¿Y alcanza con una sola gestión? Digo, porque por ahí ya podemos pensar en dos mandatos. Yo ya he dicho que falta mucho. Pero con la gobernadora, con todo el equipo, con todo Cambiemos, tenemos un compromiso con los argentinos, que es dejar atrás décadas de mentiras, de frustraciones, de una cultura del poder patotera, prepotente, mafiosa, y que nos ha llevado a todo el tiempo a desconfiar unos de otros. Hoy estamos poniendo la verdad sobre la mesa, tratando de traer jueces buenos en los nombramientos para que cuiden el valor de la ley, enfrentando el narcotráfico como nunca antes. Tenemos 40% más de detenidos en todo el país porque estamos intentando sacar la droga de la calle para cuidar a nuestros chicos y a nuestras familias. Todo eso requiere de muchos años de trabajo. Y vamos a estar acá para ayudar hasta el día que crean que somos los que más representamos este cambio, que hoy estamos convencidos de serlos. Señor Presidente, muchísimas gracias por visitar el Ecomultimedio. Señora Gobernadora. Muchas gracias. ¿Por dónde continúan ahora aquí en Tandil? ¿Saben? ¿Van a visitar el hospital? Vamos al hospital, al hospital de Villo Blanco Villegas, que no pude venir. El viernes. El viernes con Lungui cuando se abría el reconocimiento, es un artista local, ¿no? Sí, sí. A mi tío, y bueno, lo voy a verlo, porque me dijeron que quedó muy bien, de perfil dicen que es muy parecido. Mi tío también fue muy importante para mí en mi vida, y bueno, es una forma de recordarlo. Pero recordemos que yo me casé en el campo de él, ¿no? Con Juliana, ya hace 8 años. ¿Cómo pasa el tiempo? No hablemos de anécdotas que ocurrieron ahí. No, me traigo un bigote. No recuerdo. Estoy vivo. El bigote está por allá adentro y yo estoy vivo, por suerte. Gracias, señor Presidente, gracias, señora Gobernadora, por su presencia aquí en el Ecomultimedios. A ustedes. Muy amables, ¿eh? Andrea, Rodrigo, seguimos en la radio. En un ratito. Bien. Bien.